Compartimos con los alumnos del Instituto Monseñor Rubinó una linda actividad. Que hoy nuestros alumnos están trabajando con el diario en tiempo real, es decir, que ellos están trabajando como si estuvieran realmente produciendo un diario que va a salir al medio. Entonces hicieron notas, tomaron fotos, están redactando las noticias como para que al final de la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, este diario pueda ser vendido. Tal cual se hace un diario como lo vemos cotidianamente en nuestra ciudad. ¿Esto se enmarca en qué proyecto o dentro de qué asignatura? Se enmarca en la asignatura de comunicación social, por lo que intervienen alumnos de cuarto año, junto con sus docentes, el área de prensa del colegio. Y bueno, para poder realizar esta actividad puntualmente, se prepararon durante todo el año. Hicieron diarios en distintos momentos, en el periódico Huellas. Y en este momento, para esta actividad puntualmente, se capacitaron a través de distintos talleres, como para poder concluir hoy con esta actividad. ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de esta actividad, Laura? Bueno, este proyecto de realizar un periódico en tiempo real sale del área de comunicación institucional. Así que desde esa área estuvimos trabajando en todo lo que fue la organización de los talleres. Vino una diseñadora gráfica, que es de Elmira Scaramerini. Ella tiene mucha experiencia en esto de diseñar diarios y revistas. Así que ella estuvo trabajando con los chicos, mostrándoles cómo se diseña, cómo se arma, cómo se organiza un diario. Y bueno, después desde el área, sí, trabajamos más específicamente en esto de cómo armar la noticia y cuáles son los diferentes géneros periodísticos que encontramos dentro de un diario. Así que en eso están trabajando hoy los chicos con mucho entusiasmo. Así que, bueno, estamos todos muy contentos. Ellos están revolucionando todo porque están recorriendo patios, pasillos, buscando a los docentes, a los que van a entrevistar y también a sus compañeros destacados. ¿Cuántanos tu experiencia dentro del periodismo? Bueno, trabajé a lo largo de nueve años en distintos medios gráficos y también realicé comunicación institucional en instituciones como la Universidad Nacional del Nordeste, el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados. Bueno, y hace dos años estoy trabajando en esto de la comunicación institucional para estas cuatro instituciones de esta comunidad educativa. ¿Sos referente para los chicos, entonces? Más o menos, sí, soy la que está trabajando con ellos, también junto a otro periodista que es Marcelo Pucherello. Venimos trabajando desde el principio de año con estos proyectos, de hacer un diario escolar y también tenemos un programa de radio que lleva el mismo nombre, se llama Huellas y se emite todos los sábados por FM San Catetano. La idea es que ellos tengan un espacio donde poder expresar sus ideas, sus inquietudes, sus opiniones, ¿no? Bueno, para ayudarlos también a que ellos sean promotores y protagonistas de la comunicación en el ámbito escolar. ¿Y despertar la vocación seguramente de algún periodista o locutor? Sí, seguramente. Ellos tienen muchas habilidades y muchas inquietudes en cuanto a las distintas áreas del periodismo. Entonces, seguramente que esto, sobre todo para nuestros alumnos de Humanidades que tienen esta materia, va a ser una iniciativa, un puntapié inicial. ¡Gracias!